Yo tomé el taller de props impartido por la DG Cine, quien fue por Brandon también. En ese curso aprendí muchísimas cosas realmente que me han funcionado para la película, de cómo hacer una presentación para un director, para una productora, los puntos clave a la hora de presentar, a la hora de un rodaje, qué debe tener un asistente de pro o un pro master. Yo aprendí en la universidad muchos tecnicismos, que bueno, tú lo aplicas en la práctica, pero nada de lo que tú ves en rodaje de una peli no es lo mismo que tú ves en un rodaje de un cortometraje o de un documental, como hacíamos en la universidad. Aquí es completamente diferente. Esto ha sido una oportunidad bastante buena para mí, ser la mano derecha de la segunda dirección, que también con el primero, y el primero con la directora, es una cadena que me han hecho parte de, sin importar que yo sea la pasante, me han involucrado totalmente. He tenido la oportunidad de aprender directamente de cómo la directora transmite su mensaje, su dirección, cuando es la primera vez que leo un guión y puedo tener la oportunidad de ver cómo la visión de la directora se va creando. He aprendido muchas cosas en muchos departamentos, ya que de eso se trata, una pasantía, que uno haga sus diferentes, que vaya variando sobre el departamento y que uno aprenda cada cosa nueva.